El Evangelio del Evangelio del Día de Hoy El Evangelio del Evangelio del Día de Hoy Ante la pregunta de uno de ellos Uno de los guardias lo golpea por la respuesta que Jesús da Y uno podría decir, bueno, ¿por qué no puso la otra mejilla? ¿Por qué no le dijo, a ver, golpeame en la otra? Ahí es donde nos enseña a Jesucristo cuál es el sentido profundo de esta afirmación El hecho de presentar la otra mejilla implica que no le voy a presentar la misma cara Que no le voy a responder de la misma manera Sino que le voy a mostrar una cara diferente Que voy a responderle de manera diferente Y eso lo muestra Jesucristo Porque si Jesucristo hubiera respondido de la misma forma Cuando el guardia lo golpea, a Jesucristo se le hubiera ido a los golpes Pero él muestra la otra mejilla Y es decir, responde de manera diferente Y le pregunta al guardia ¿Por qué me golpeas? A ver, si he hablado mal, dime en qué hable mal Pero si no, ¿por qué me golpeaste? Es decir, Jesús lo corrige Jesús busca el bien del guardia Jesús busca que el guardia actúe bien De la misma forma, cuando alguien nos ofende Cuando alguien nos lastima El presentar la otra mejilla no quiere decir Que debo permitir que me siga haciendo daño Permitir que me siga maltratando Que siga pisoteando mi dignidad El presentar la otra mejilla implica Que yo no voy a devolver mal por mal Que yo no voy a responder violencia con violencia Sino que yo voy a buscar ayudar a la persona Yo voy a buscar su bien espiritual Entonces, esto nos mueve a decir A hacer lo que nos dice Jesucristo A ver, hay que rezar por aquellos que nos hacen mal Hay que bendecirlos Y por eso quisiera poner un ejemplo Si es Luis, el que escribe las crónicas de Narnia Tiene un libro que se llama Cartas del diablo a su sobrino Un diablo que le dice a su sobrino Diablo, cómo tentar a los humanos Y en un caso específico Tiene que tentar a un muchacho Que tiene problemas con su mamá Y el diablo le dice Deja que rece por su mamá Pero que rece a conveniencia Que rece diciendo que Cambia a su mamá Que le quite el mal carácter Que le quite la enojona Es decir, el joven reza Para que la mamá cambie Y sea más adecuada a lo que el hijo quiere Pero eso sí le dice el diablo No permitas que rece por su salud No permitas que rece para que le quite su dolor Es decir, no permitas que rece por lo que ella necesita Sino que rece la conveniencia Entonces, si vamos a rezar por nuestros enemigos Si vamos a rezar por los que nos hacen daño Ojo, no hacerlo a conveniencia Porque podría ser la oración de Señor, ilumínalo o elimínalo Llévatelo antes de que te lo mande Es decir, como que cámbiale Lo que a mí me molesta Porque lo que a él le hace daño Eso sí no me interesa Entonces, rezar por nuestros enemigos Es buscar su bien espiritual Si alguien me hizo daño Tengo que velar por su bien Porque cuando alguien hace mal Él se está dañando también su alma Y al dañar a los demás daña su alma Entonces, el sentimiento cristiano Debe ser un sentimiento de compasión Hacia aquel que hace el mal Un sentimiento de decir Yo no quiero que dañes tu alma Porque te amo No quiero que te hagas daño No quiero que pierdas la vida eterna Por consiguiente Corregirte Impedir que sigas haciendo el mal Incluso si fuera necesario Un correctivo Un castigo con amor Para que la persona recapacite Cambie Para que se dé cuenta del mal Que está haciendo Y vaya por el camino del bien Ahí es cuando entonces El correctivo El castigo es adecuado Con amor Porque cuando se busca como venganza Ahí sí no es correcto Pero cuando yo digo Necesitas Quizás una sacudida Necesitas algo Que te haga dar cuenta Que vas por mal camino Y necesitas Ahora sí que a la fuerza Te detenga Para que no te sigas Haciendo daño Y para que no hagas daño A los demás En ese sentido Es cuando nuestras acciones Serán por amor al prójimo Entonces sí Hay que corregir con amor Hay que ayudarlo A que salga adelante Hay que preocuparse Por el bien del otro Ahí es donde debemos Amar al prójimo Pero amar al que nos odia Amar al que nos maldice Bendecirlos En nombre de Dios No responder con la misma moneda Es cierto que muchas veces En esta lucha Que se da en la vida De todo el mal Que se hace en la sociedad Pues podría generar en nosotros Un sentimiento de odio Hacia aquellos que Atacan a la iglesia Y atacan a Dios Pero tiene que surgir En nosotros Un sentimiento De compasión De amor Para rezar siempre por ellos Para buscar su conversión Para buscar que se encuentren Con Dios Para buscar que sanen Aquello que les hace daño A su alma Y para que puedan ir Por el camino del bien Y de la misma forma Nos estaremos ayudando A nosotros Porque al rezar Por los demás También me ayudo a mí mismo Al bendecir a los demás La bendición También se queda conmigo Porque yo también soy pecador Yo también necesito De la misericordia de Dios Entonces Si yo respondo mal con mal Dejaré que el mal Se albergue en mi corazón Pero si yo respondo con bien Estaré rompiendo Esa dinámica de mal Y estaré permitiendo Que en mi corazón Albergue el bien Muchas gracias Y que Dios les bendiga Viva Cristo Rey ¡Gracias! ¡Gracias!